Bueno, me alegra mucho que haya ganado esa foto particularmente porque es una escena de Para Vestir Santos que así de lo que es televisión es uno de mis trabajos favoritos y esa fue la escena en donde se contaba el primer musical del unitario y me acuerdo que era de la canción Todos Me Miran donde Malena San Juan, que era mi personaje se creía un poco mil y estaba ahí con su hermana Virginia que era Gris Siciliani y Gaby Toscano que también tiraba unos pasos alucinantes Señoras y señores tengo el inmenso gusto el enorme placer el exquisito privilegio de presentarles a la más deseada, sexy y talentosa Malena San Juan tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies me miraba en el espejo y no me hallaba yo era solo lo que tú querías ver y me solté el cabello me vestí de reina me puse tacones me pinté y era bella y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme pero tus cadenas ya no pueden pararme y mire la noche ya no ve oscura y me quedaré lente vuela y todos me miran me miran me miran porque sé que soy linda porque todos me miran y todos me miran me miran me miran porque hago lo que pocos se atreverán y todos me miran me miran me miran porque sé que soy linda porque todos me miran y todos me miran me miran me miran porque hago lo que pocos se atreverán y todos me miran me miran me miran algunos con envidia pero al final pero al final pero al final todos me amarán así es siempre soñamos con todas nuestras mentiras y con todas nuestras verdades pero en los sueños las dos cosas están mezcladas y eso no es grave en cambio cuando estamos despiertos no poder distinguir una cosa de la otra puede llegar a ser una catástrofe